vamos con morena esperanza a 30 años del regreso teatro capaulicán me parece que este también es de Iliapu, están pidiendo todo de Iliapu, se armó una tanda de Iliapu tremenda Morena Esperanzas escucha la rítmica que tiene Roberto con el charajo, es impresionante ¡Vamos a bailar! ¡Eso Anita! ¡Eso Anita! ¡Ay me la hacía tú en la cámara bailar! ¡Vamos! Caleciando la esperanza, se mete entre las colleras y le va firmando el paso que bailaba la Morena ¡Eso Anita! ¡Eso Anita! ¡Eso Anita! ¡Eso Anita! Al Moreno que soñaba reliever la vida entera La esperanza le di un beso vintiendo la primavera ¡Eso operate! Me tengo que agachar demasiado Estamos un poco bien De la gente que no participa Canto, me ando Mediando pierna y cadera Al día como candela Mediando pierna y cadera Al día como candela Esta banda te sorprende Creo que hay un saxo en una punta Y armonizando con una esquena Vamos Roberto Capo Qué hermoso el teatro Qué hermoso el teatro Qué es ese, loco El Capagolicán este es hermoso para tocar Excelente porque ves un montón Tiene, no sé, creo que son dos galerías Tienen dos galerías Y es hermoso porque lo ves de todos lados Es espectacular Y por el sonido que están Algunos si estuvo aquí en directo alguna vez Póngame porque me parece que suena excelente Los hermanos ahí Los hermanos Márquez Se pegan ahí Hacen como el armazón Y todos los demás van armonizando Es decir, el que está el bajista De cómo mete esos graves El que mete los agudos Que no sé si está arriba Creo que es el que está con las tumbadoras Impresionante cómo está esta banda Totalmente Cuando hablé con él me lo dijo Que él cuando buscaba esa coralidad De esas bandas argentinas Me lo dijo así con esa referencia De esos graves, esos agudos Tener bien la escala, bien cubierta Y aquí no están cubiertas Cubiertísimas Con unos temas tremendos El último Sacaron dos canciones hace poco Y están buenísimas Son hits Esta gente, digamos No para No para Ensayan casi 8 horas al día Son súper pro Súper pro Está buenísimo este teatro ¡Vamos! Mi amor de Roberto ¿Estás ahí? Qué lindo ¡Qué lindo! Como se diría el señor Río En ese año Un tiempo y una sonrisa Fíjense Cando, me ando Los morenos Cando, me ando Venando, pierna y cadera Ardían como candela Venando, pierna y cadera Ardían como candela Los morenos No puedo creer que esta banda suene así en directo Es impresionante la voz Es no Erran una armonización estos tipos Por Dios Haceme un vodka con naranja Un destornillador por favor Cando, me ando Eso es el mundo Es salero Cando, pierna y cadera Ardían como candela Ardían como candela Ardían como candela Ardían como candela Los morenos Cando, me ando No, la voz de Roberto Eso se puede hacer lo que quiera Heavy metal Cumbia De caliente Cando, me ando Queda el saxo ahí Cando, me ando Cando, me ando Esperanza Cando, me ando Esperanza Cando, me ando Esperanza Cando, me ando Cando, me ando Cando, me ando Cando, me ando Arreglen todo Arreglen todo Ahora el tema final Era rompieron mal La rompieron mal Vayan a verlo siempre Otro tipo No fallan No fallan Son tremendos